que pasa due due y batu mira que a las pedroñeras a romper de toda la boca aquí yo y mi maestro el indignado el inexperto el lucas gollicholo el de molatalaz el potro el mundo muy cómodo destosar destosar aquí aquí ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Golpe, golpe! ¡Corre! ¡Golpea! 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 ¡Tengo una! ¡Mira! ¡Mira mi niño! ¡Mira mi niño! ¡Vamos! ¡Golpea!